Cuando en el verano cantan las cigarras Florece la copla del algarrobal Bendita la suerte a Chalay si pudiera Como las cigarras poderte cantar Bendita la suerte a Chalay si pudiera Como las cigarras poderte cantar Cuando de changuito bebía tu sabia En vainas jugosas doradas al sol Y bajo tu sombra jugaba descanso En fiesta de enero fuego abrazador Algarrobo viejo cubierto de heridas Heridas profundas que el hacha dejó La mano del hombre te va destruyendo Lloran los coyullos y te canto yo La mano del hombre te va destruyendo Lloran los coyullos y te canto yo Pasaron los años pero a la distancia Tu aroma presiento al garrobo en flor Hoy que soy guitarra y llora en tu caja Toda la nostalgia este criollo cantor Hoy que soy guitarra y llora en tu caja Toda la nostalgia este criollo cantor Y sueño que un día volveré a mi pueblo Entonces mi copla yo he de mesitar Sentado a la mesa junto a mis hermanos Cantaré estas glosas a mi algarrobal Sentado a la mesa junto a mis hermanos Cantaré estas glosas a mi algarrobal Algarrobo viejo cubierto de heridas Heridas profundas que el hacha dejó La mano del hombre te va destruyendo Lloran los coyullos y te canto yo La mano del hombre te va destruyendo Lloran los coyullos y te canto yo La mano del hombre te va destruyendo